de la tarde en punto iniciamos bien en datiado en vivo para nosotros es un placer un gusto poderlos acompañar a esta hora en directo en la pantalla del canal institucional llevándoles esa información que usted tanto necesita saber para aplicar en su día a día tocamos diversos temas economía salud entretenimiento tecnología pero sobre todo le llevamos esa información de servicio hasta sus hogares o cualquier rincón de colombia donde se encuentre gracias por estar con nosotros hoy estaremos en bien datiado hablando sobre salud sobre todo salud capilar todos queremos cuidar nuestro cabello a veces erradicar esas vellosidades que rodean parte de nuestro cuerpo otros quisiéramos no perder nuestro pelo o simplemente mejorarlo para evitar la calvicie y la alopecia pues hoy en bien dateado vamos a hablar del cuidado del pelo salud y estética lo haremos con médicos especialistas en dermatología quienes se nos ayudarán a tratar diversas aristas sobre la caída del pelo sobre el cuidado permanente que debemos tener además de depilaciones afeitadas entre otros procedimientos que nos ayudan a combatirlos o a embellecer los según los intereses de cada persona así que los invitamos para que desde ya genere la conversación con nosotros aperturamos nuestros canales de comunicación nuestras líneas además todas las plataformas digitales para que desde cualquier rincón de colombia usted de forma sencilla se comunique con este espacio lo haga a través del 3 12 4 87 0 4 13 línea de whatsapp donde estaremos escuchando sus casos puntuales sus preguntas también puede generar la conversación en el facebook live en esta transmisión nos encuentra como canal institucional además pueden marcarnos desde cualquier región de colombia al 220 0 7 0 7 2 20 0 7 0 7 recuerde que si está fuera de bogotá no olvide digitar el indicativo 6 0 1 sólo de marcar desde su celular o fijo número 6 0 1 2 20 0 7 0 7 y es que para jennifer nieto el cuidado del cabello además debe obedecer a una rutina que busca la belleza o la estética también debe hacerse por salud a través del cabello se descubren algunas enfermedades y nuestra protagonista nos revela la importancia de atenderlo pero además de leer sus señales el cabello es parte fundamental en la presentación e imagen de las personas pero el cuidado y tratamiento cuando hay deterioro puede ir más allá de lo estético jennifer nieto nos cuenta el comportamiento de algunos de los clientes con alguna problema la problemática que más tienen las personas son caspa caída grasa después del co y la caída ha sido uno de los problemas más grandes que que hemos visto en nuestros clientes con base en la pues en el cob y obviamente la enferma ha sido muy fuerte y eso debilita toda la parte interna del cuerpo al debilitar la pues obviamente hay caída sí o sí en la parte cosmética nosotros generamos una evaluación si tiene remedio son seis meses de tratamiento ampollas un champú especializado y ya si no hay cura o no se mejora esa parte ya empezamos a hacer un tratamiento dermatológico porque ya hay que empezar a hacer unos estudios y con base en eso pues ya el médico tratará ese tipo de anomalías bueno también es un tema muy común la grasa la grasa es un problema hormonal que no tiene cura pero si tiene control se controla con un buen champú y con una muy buena alimentación eso es una de las grandes enfermedades del cuero cabelludo la alopecia es caída de cabello generada por estrés se generan monedas en el cuero cabelludo pero ese tipo de anomalías son tratadas por médicos más no por la parte cosmética es muy triste que haya caída cuando la gente empieza a notar su pérdida de cabello siempre se siente mal porque pues el cabello es parte de la imagen y la imagen es autoestima entonces por eso siempre siempre hay gran cantidad de pues como de dolor no generamos se genera eso en las personas también en la caída vemos cuando hay enfermedades en el cuerpo cuando hay mucha caída es por un tema hormonal por un tema de estrés por una cirugía por cambios en la alimentación entonces en el cabello se descubre también muchos de los problemas internos si por lo general vienen nos cuentan la historia y ya dependiendo lo que tengan nosotros generamos una evaluación en el cuero cabelludo si lo podemos tratar lo tratamos si no lo remitimos bueno primero lo más importante es la alimentación si tú tienes una buena alimentación tienes un buen cabello y unas buenas uñas y una buena piel segundo usar productos profesionales nosotros recomendamos siempre el uso de buenos shampoos de buenas mascarillas de buenos óleos por lo general no recomendamos nada natural porque las moléculas de las cosas naturales no tienen la capacidad de ayudar al cabello como tal y ya por último pues ir a la peluquería hacerse un buen corte un buen color siempre en manos de un profesional todo lo que usted necesita saber sobre el cuidado del cabello se los estaremos presentando en minutos con expertos realizaremos la conversación con nuestros televidentes siente que tiene problemas con este tema ha sentido problemas capilares pues en minutos nos estarán acompañando especialistas para orientar a nuestros ciudadanos a través de nuestros canales de comunicación el 312-487-0413 ya está disponible ahí para usted para que nos plantee sus casos puntuales por medio de notas de voz nos vamos a estar escuchando además en el 220-0707 si está fuera de Bogotá recuerde marcarnos con el indicativo 601 y es que justamente cuidar el cabello diariamente se ha convertido en un ritual para la mayoría de personas para muchos la importancia capilar es un acto estético mientras que para otros se trata netamente de salud pero muchos desconocemos ciertas amenazas y productos que afectan nuestro cabello pues en vez de atado les contamos el pelo finalmente es el producto lo tenemos en todo el cuerpo tenemos folículos pilosos pero lo que llamamos el pelo terminal que es el pelo visible que tenemos en la cabeza que tenemos en las cejas, en las pestañas y en otras localizaciones como axila, región genital, en las piernas este pelo terminal se caracteriza por ser más pigmentado, más grueso, por crecer más y está localizado solamente en ciertas áreas el vello es más corto, usualmente menor a un centímetro, muy poco pigmentado y el grosor es mucho más delgado nosotros contamos con un aproximado de 100 mil a 150 mil pelos solo en el cuero cabelludo no todos los cabellos o pelos son iguales, existen diferentes clasificaciones tenemos el anugo que es lo que producen los niños que ustedes ven los niños cuando nacen, nacen con un vellito muy fino que realmente no es vello sino el anugo que se produce durante la gestación y posterior a esto con una codificación genética vamos a tener el cambio hacia los pelos como tal terminales que son los que tenemos en áreas como el cuero cabelludo, la ceja que generalmente van a tener médula que es lo que lo diferencia de los demás son los que nos dan el color, son los pelos más gruesos, más oscuros y que pueden crecer hasta 100 centímetros y tenemos ya los vellos, que los vellos son más delgados, crecen hasta 2 centímetros y las coloraciones son un poco más claras, entonces hay que diferenciar entre el cabello o pelo terminal y las partes vellosas que uno habla ya de unos vellos más finos y delicados hay enfermedades sistémicas que se manifiestan con pérdida de pelo o con alteración en el cuero cabelludo, con aparición de lesiones de tipo inflamatorio, descamativo o con caída de pelo algunas enfermedades autoinmunes como por ejemplo el lupus eritematodo sistémico se puede manifestar en el cuero cabelludo con lesiones tenemos otras, como comenté anteriormente, el hipotiroidismo con una pérdida difusa del pelo durante mucho tiempo, un pelo débil, delgado puede ser una manifestación de hipotiroidismo y así muchas enfermedades lo cual es importante entonces cuando uno tiene el paciente enfocar el diagnóstico, hacer una evaluación para descartar con la evaluación clínica y con exámenes, descartar alguna enfermedad sistémica ya las enfermedades propias del pelo, tenemos enfermedades, las alopecias alopecias se define en una pérdida, caída de pelo las alopecias son un grupo también muy grande en el cual podemos incluir unas alopecias que se llaman cicatriciales y otras alopecias no cicatriciales tenemos enfermedades de tipo infeccioso, por ejemplo, muy común los hongos la mayoría de las personas o muchas personas siempre consultan cuando tienen algo en el pelo tengo un hongo en el pelo y no, no siempre son hongos el dermatólogo y el médico pues está capacitado para diferenciar se pueden pedir a veces algunos exámenes y puede haber hongos en el pelo también tenemos entonces infestaciones por parásicos también tenemos los famosos piojos que tenemos eso también es una enfermedad que se da en el cuero cabelludo tenemos la dermatitis seborreica como comenté anteriormente que pues nos va a afectar el cuero cabelludo pero también otras áreas que se llaman seborreicas como el entrecejo, las cejas, tenemos a veces detrás de las orejas ahora está mucho de moda la decoloración las personas que tienen un tipo de cabello desean ser lisas o crespas y existen muchos tratamientos que no están debidamente utilizados o no se usan en manos de profesionales que producen quemaduras, producen dermatitis irritativas es decir, producen descamación ahora está de moda la queratina el tema de la queratina es que todo esto trae compuestos irritantes trae formol, amoniaco que esto produce debilitamiento de las capas externas del pelo e irritación del cuero cabelludo entonces sí pueden ocasionar a largo plazo pérdidas permanentes del cabello avanzamos en este bien dateado y entramos a nuestro contexto para hablar precisamente sobre el cuidado capilar porque hombres y mujeres nos esperamos por tener un cabello fuerte pero sobre todo limpio gastamos dinero en productos que a decir verdad no son nada económicos con el fin de que nuestro cabello luzca de la mejor manera y sobre todo esté protegido también existen una serie de productos que hoy garantizan una caída menor además del control de aquellos vellitos que resultan incómodos para algunas partes de nuestro cuerpo pues en bien dateado hablando sobre la salud y estética del cabello hemos invitado al doctor Fabián Díaz líder de la clínica del pelo del hospital Federico Lleras Acosta quien nos acompaña a esta hora doctor Fabián gracias por estar con nosotros en este espacio Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por invitarme de nuevo a su programa doctor Fabián ¿cómo identificar que un producto capilar es el correcto para la protección del cabello y no es nocivo para el mismo? en realidad es muy difícil encontrar productos que sean beneficiosos o que sean beneficiosos para todos los pelos o para todos los cabellos pues esto de que los champús vienen sin sal es muy difícil porque la sal es la que le hace espuma al pelo y pues las personas tenemos la costumbre que si el champú no hace espuma no nos está limpiando ¿cierto? entonces es muy importante pues primero ver el tipo de pelo que tiene el paciente si tiene un pelo seco, si tiene un pelo graso si es un pelo maltratado por tratamientos anteriores si tiene alguna alteración como hablaban los compañeros anteriormente algún tipo de alopecia, algún tipo de trastorno genético en su pelo entonces el dermatólogo es el encargado de buscar cuál será el tratamiento más adecuado para cada pelo lógicamente pues esto siempre va a ir dado de acuerdo al tipo de tratamiento o de necesidad que tenga el paciente en ese momento entiendo doctor y en este caso los productos y mezclas caseras ¿son recomendables para proteger el cabello o cuál es su opinión respecto a este tema? pues la verdad los remedios caseros, algunos pueden ser muy inertes como es fácilmente aplicarse el aguacate que pues tiene algún tipo de aceite, algún tipo de grasa que puede aumentar el cuero cabelludo y el pelo pero la verdad la mayoría de remedios caseros pueden ser incluso peligrosos tanto para el pelo como para la salud pueden generar dermatitis de contacto pueden generar quemaduras que pueden llevar alopecias cicatriciales entonces pues como tal lo recomendaba antes de hacer algún tratamiento es pues consultar a los especialistas y en este caso doctor Fabián ¿qué alimentos usted recomienda consumir precisamente para el cuidado capilar y el cuidado de nuestro cabello? listo, con respecto a la alimentación la alimentación balanceada siempre es importante para la salud no solo para la salud del cuero cabelludo sino para la salud en general comer carbohidratos, proteínas, las grasas son importantes ¿no? obviamente hay alimentos que pues van a generar una mejoría discreta del cuero cabelludo como está pues el consumo de ácidos grasos como los omegas el consumo de frutas, el consumo de verduras pero no hay un alimento que haya que hacer el pelo de una forma mágica o que mejore el pelo de una forma mágica como tal una alimentación balanceada pues mejora toda la salud Doctor Díaz, entendamos un poco este panorama ¿la calvicie o la alopecia es natural, genética o se puede decir que es patológica? bueno, la calvicie como tal siempre es patológica o sea, lo normal es tener pelo hay diferentes tipos de alopecias hay alopecias cicatrizales y no cicatrizales dentro de las más frecuentes tenemos pues las no cicatrizales que está la alopecia androgenética que es esta alopecia genética que se ve sobre todo en hombres pero que también puede afectar a mujeres tenemos también otros tipos de alopecias como son los efluyos telógenos agudos que en estos momentos están viendo muy relacionados con el COVID son una consulta muy frecuente aquí en el centro dermatológico y pues ya están otros tipos de alopecias como son las cicatrizales o inflamatorias que pues ya son las que sí como tal pueden producir una alopecia permanente entonces una alopecia siempre va a ser patológica pues es el Doctor Fabián Díaz líder de la clínica del pelo del hospital Federico Lleras Acosta termino con esta pregunta Doctor Fabián la calvicie se puede revertir una vez en esa zona de la cabeza cuando no hay pelo esto puede revertir de alguna forma si depende de la causa si es una alopecia antrogenética que está iniciando o un efluvio telógeno que es una caída de pelo pues aguda por una enfermedad por una infección por una cirugía estas causas cuando están recién iniciando tienen tratamiento y son completamente superables las alopecias areatas que son esas alopecias en monedas que a veces dicen los pacientes también pueden tener tratamiento ya si se trata de una alopecia cicatricial por algún tipo de enfermedad como ese nique en plano en lupus en quemaduras accidentes es más difícil aunque pues ya hay en realidad lo que son los tratamientos médicos para tratar de conservar el pelo o incluso pues hasta los trasplantes a todos nuestros televidentes que están allá en casa recuerden que en minutos estaremos generando la conversación con sus casos puntuales y preguntas si usted quiere cuidar su cabello si siente que le pasa algo en esta zona de su cuerpo pues háganlo saber el 312-487-043 está disponible para que envíe sus preguntas por medio de notas de voz pues doctor Fabián en minutos volvemos con usted para que nos ayude a entender este panorama y sobre todo para que asesore a los colombianos y a los ciudadanos frente a este tema nosotros avanzamos en bien dateado y es que son muchas las enfermedades que se pueden producir y que se desarrollan alrededor del cabello las causas como ciertos peinados tratamientos capilares que se usan de manera estética y algunas patologías heredadas dependen y afectan nuestro cuero cabelludo en bien dateado les presentamos algunas recomendaciones La pérdida de cabello puede ser debido a múltiples causas por herencia cambios hormonales desnutrición o por deficiencia de ciertas vitaminas enfermedades propias de la piel y del pelo o por enfermedades sistémicas como hipotiroidismo por el uso de ciertos medicamentos especialmente algunas quimioterapias o también por radioterapia también como parte normal del envejecimiento por ciertos hábitos de cuidado como el uso de trenzas apretadas alisados o tintes encontramos causas factores hereditarios causas hormonales también existen ciertos tipos de fármacos que pueden generar la pérdida de pelo tracción y sucesos altamente estresantes tenemos la alopecia androgenética que es una de las causas principales es hereditaria es esa tendencia digamos familiar cada vez empieza en personas más jóvenes y cómo se presenta entonces la caída en la parte frontal o sea hacia adelante como en la coronilla esas entradas se presenta mucho más en hombres pero en mujeres también el efluvio telógeno sería la segunda enfermedad que seguiría como en frecuencia y esta es pues la pérdida difusa de pelo y continua y este puede ser generada por múltiples factores factores hormonales pueden ser también factores nutricionales déficit nutricionales sucesos altamente estresantes factores fisiológicos la alopecia areata que sería la tercera de la que hablamos todavía no está muy no es muy conocido el origen real de la alopecia pero es una enfermedad inflamatoria crónica y tiene un vínculo muy estricto con la parte inmunitaria infecciones principalmente por hongos desequilibrios hormonales o problemas nutricionales las infecciones del pelo por hongos estas son más frecuentes en niños se contagia de persona a persona a veces de algunos animales aparecen zonas calvas o con poco pelo cuero cabelludo así como parches también redondos pero estos tienen escamas costras a veces secreción a veces pus estas infecciones requieren manejo médico si requieren medicamentos tomados o aplicados ya que en algunos casos si no se hace un tratamiento adecuado puede dejar zonas permanentemente calvas y en el caso de la alopecia por tracción pues es un estímulo mecánico es una enfermedad que es autoinfligida el paciente inconsciente o conscientemente o mixta se tracciona el pelo y pues genera esa pérdida no todas las alopecias tienen que ver o tienen una relación estricta un vínculo directo con la parte genética o hereditaria siempre consultar a un especialista al dermatólogo que es la persona encargada de hacer el diagnóstico y poder enfocar bien el tratamiento recomendaciones de todas formas tener una buena alimentación estar pendientes para que su médico les mida los niveles de vitamina D si han presentado COVID consultar para darles también el manejo indicado el tratamiento básicamente consiste en unas vitaminas especiales el principal consejo es consultar al especialista del pelo que es el dermatólogo el dermatólogo está entrenado para determinar cuál es esa causa de la caída y por lo tanto cuál va a ser el mejor tratamiento también es muy importante evitar el uso de remedios caseros o de medicamentos no formulados porque a veces pueden empeorar la caída o pueden causar otros problemas en la piel irritaciones alergias infecciones lavarse el pelo diariamente rasurar la cabeza el uso invasivo de productos para depilación técnicas de afeitar entre otras prácticas hacen parte de los mitos y verdades sobre el cuidado de nuestra piel y cabello una experta tricóloga nos ayuda a corroborarlos y a desmentirlos en cuanto a mitos es frecuente oír pacientes que deciden lavarse el pelo con poca frecuencia para evitar que el pelo se caiga esto es falso lavarse el pelo no produce caída del mismo de hecho en pacientes con cuero cabelludo graso en pacientes que hacen mucho ejercicio nosotros recomendamos lavar el pelo todos los días cuando yo me lavo el pelo simplemente estoy facilitando que esta fibra capilar que ya está suelta de su raíz se desprenda también es frecuente oír pacientes que deciden cortarse el pelo para estimular su crecimiento esto también es falso nada de lo que yo haga a nivel de la fibra capilar que finalmente es una estructura muerta va a tener efecto a nivel de la raíz también es falso pensar que si yo afeito la cabeza de los bebés el pelo va a salir más grueso esto tampoco es real cuando yo afeito la cabeza de los bebés simplemente al inicio voy a tener la percepción de que el pelo sale con más fuerza y más grueso pero realmente el pelo va a salir exactamente de la forma como estaba antes esto afeitar no tiene ningún efecto a nivel de la raíz entonces es un mito falso también es falso pensar que el uso de geles el uso de sombreros el uso de cachuchas puede generarme caída del pelo esto no es real los podemos usar sin ningún problema ahora en cuanto a realidades en torno al cuidado del pelo es cierto que el pelo necesita nutrientes es cierto que el pelo necesita hábitos de vida saludable para crecer adecuadamente y para que se caiga de forma normal y en el porcentaje normal entonces pacientes que son sometidos a dietas extremas pacientes que hacen ayunos sin seguimiento médicos pacientes que tienen déficit nutricional o que tienen anemias por ejemplo si pueden tener aumento en la caída del pelo también es cierto que el estrés puede generar caída del pelo esto es una realidad ya conocemos los mecanismos por los cuales esto puede suceder y también es cierto que todo lo que yo me haga a nivel cosmético que pueda afectarme la fibra como tal de coloraciones extremas alisados permanentes todo lo que me debilite la fibra puede hacer que esta misma se me quiebre o que tenga mayor facilidad de quiebre y que se me caiga más por quiebre a nivel de la fibra más no por problemas a nivel de la raíz en cuanto a afeitada en hombres yo siempre les recomiendo en pieles sensibles o que tienden a producir erupciones después de la afeitada prefiero recomendar usar máquinas eléctricas que dejan un milímetro o unos milímetros de pelo largo y así evita el roce y el contacto directo con la piel de la máquina haciendo que haya menos irritación usar productos para afeitados adecuados para cada tipo de piel espumas suaves limpiadores suaves y siempre después de la afeitada usar productos para disminuir la inflamación de la piel para la depilación en mujeres tenemos varios métodos todos tienen pros y contras uno de los más frecuentes es la afeitada con cuchilla este es un método rápido económico que podemos usar y sacarnos de apuros rápidamente el contra de este método es que el pelo va a aparecer muy rápido otro método que frecuentemente se usa es la depilación con cera a favor tiene que va debilitando en el tiempo el pelo y va haciendo que disminuya su densidad y su grosor en contra tiene que es un método que puede ser doloroso es un método que puede inflamar la piel y que por ejemplo en algunas zonas como son el bigote puede pigmentar puede producirse una coloración por inflamación continua de la piel entonces si tenemos que saber muy bien a que pacientes y en que zonas de piel lo vamos a recomendar y otro método que ahora está muy de moda es la depilación láser la depilación láser en ciertos pacientes que tienen indicación cuando el pelo es grueso y es de color pues es un método altamente efectivo es un método con duración en el tiempo hoy en día es muy bien tolerado es poco doloroso en contra tal vez tendría el costo del mismo que no todos los pacientes lo pueden realizar 2.27 de la tarde estamos en vivo a esta hora por la pantalla de canal institucional en este bien dateado con un tema de salud importantísimo para todos los colombianos atentos porque en este espacio estamos hablando sobre el cabello sobre nuestros vellos sobre el cuidado capilar si usted es de los que se está quedando calvo ve que se le está cayendo incluso el cabello la piel se le está irritando o ve que cada vez que se depila tiene problemas en la piel ya sea en la cara o en su cabello pues muy atentos porque en minutos expertos nos estarán acompañando para atender sus consultas pero sobre todo para orientarlos desde ya aperturamos nuestras líneas de comunicación nuestros canales que están ahí a su servicio por un lado va a encontrar nuestra línea de whatsapp 312-487-0413 desde su dispositivo móvil nos deja una nota de voz con su caso puntual queremos escucharlos además nos puede escribir en la transmisión que originamos en facebook leemos cada uno de sus interrogantes en los comentarios puede interactuar con nosotros en arroba institucional tv y además puede marcarnos desde cualquier región de colombia al 220-0707-220-0707 recuerde que si está fuera de Bogotá lo hace digitando el indicativo 601 pues nos acompaña justamente el doctor Fabián Díaz de la clínica del pelo del hospital Federico Lleras Acosta atendiendo sus casos puntuales los invitamos desde ya para que nos los plantee y por supuesto aquí generamos la conversación sobre este tema fundamental para todos los ciudadanos doctor Fabián pues permítame iniciamos esta dinámica con la participación activa de nuestros colombianos lo invito para que escuchemos nuestra primera pregunta que nos llega a través de la línea de whatsapp hola buenas tardes gracias por su programa mira tengo dos preguntas la primera es si el minoxidil si funciona como menciona para el crecimiento de la barba y la segunda es si para el cuidado del cabello pues uno puede utilizar de pronto champús o jabones más básicos y no necesariamente como pues ahora se ve en el mercado muchísimas gracias gracias a nuestra televidente por estar con nosotros hasta ahora doctor Fabián estos productos finalmente si funcionan estudios acerca de que el minoxidil tópico pueda funcionar para el crecimiento de la barba actualmente pues es una moda pero pues hemos visto que algunos pacientes les puede irritar y pueden generar dermatitis e incluso manchas posteriores al uso del medio se puede recomendar otros tipos de productos se ha probado con el minoxidil oral como tal pero pues es un medicamento que requiere prescripción médica y pues como tal sería más pues tratando de ensayar a ver si de alguna forma sale barba o no con respecto al champú el champú es de acuerdo al tipo de cabello así tenemos un cabello pues que está quebradizo un cabello que está seco un cabello que está muy graso la verdad pues el champú no ejerce ningún efecto sobre el crecimiento del pelo el champú lo único que beneficia es en el cuidado capilar y a veces a mejorar esa fibra capilar pero pues el champú en dependencia del tipo de pelo que tenga el paciente ¿Hay alguno en particular doctor que pueda precisamente mejorar digamos la protección del cabello? los champús deben de tener poco contenido en sal como les explicaba al principio al paciente le gusta mucho la espuma pero la espuma incluso puede llegar a restecar mucho más el pelo cabelludo entonces hay champús que son muy bajos en sal que tienen sal muy básicas y de muy bajo porcentaje que pueden mejorar un champú que no hace espuma es mucho mejor que un champú que hace mucha espuma pues nos vamos para el 312-487-043 en nuestra línea de participación además atendemos sus notas de voz hola buenas tardes mi nombre es Mayerly Montilla soy de del Cauca de Rosas Cauca y mi pregunta es tengo 28 años y padezco excesiva caída del cabello eh a que se debe este motivo pues un abrazo a todos nuestros televidentes en el municipio de Rosas Cauca especialmente a Mayerly doctor Fabián que decir frente a ese interrogante puntual es que la paciente nos o la señora nos dijera desde hace cuánto tiene esta pérdida de pelo si es una pérdida de pelo de una forma difusa en todo el cuero cabelludo pues si es una parte localizada qué evolución ha tenido qué tratamientos ha llevado porque pues eh la pérdida de pelo no tiene una sola causa como tal es eh la alopecia es una enfermedad que tiene muchas causas si es una mujer pues posiblemente habría que pensar en una alopecia androgenética o en un fluvio telógeno pero pues lo más recomendado sería verlo en una consulta eh pues de pronto por la localización es muy difícil que ella acuda a un servicio directo de dermatología pero pues puede usar los canales de tele dermatología que tenemos en el centro dermatológico donde pues la podemos orientar acerca de su caída de pelo y pues tratarla de más específico ya pues por qué se le está produciendo pues si usted justamente quiere una consulta en este bien natiado hemos aperturado este consultorio de salud para que usted se comunique con nosotros llámenos escríbanos queremos escucharlos queremos leerlos hoy hablando sobre el cuidado del cabello nos vamos para el 312 487 0413 participación de los colombianos Buenas tardes mire yo tenía una pregunta eh una persona que tiene nebus de becker puede aspirar a eh a la depilación con láser muchas gracias muchas gracias por estar en este bien dateado doctor si si no que pasa nebus de becker es un lunar bastante grande para los las personas que nos están viendo es un lunar bastante grande que aparece en la piel que es un lunar muy velludo un lunar con bastante pelo se puede se puede plantear la posibilidad de una depilación láser pero hay que hacerlo con mucho cuidado debido a que estos lunares por ejemplo llevan una vigilancia médica lo más recomendado sería un recorte mantener recortado esta velocidad con algún tipo de máquina eléctrica no máquina pues con cuchillas pero pues la verdad que la depilación no es algo que que se recomienda así de primera de primera mano doctor fabián díaz continuamos escuchando a nuestros televidentes a esta hora en directo en la pantalla de canal institucional buenas tardes señores bien dateado mi pregunta es la siguiente cuál es la causa que origina la alopecia y cuál sería la forma idónea de contrarrestarla gracias muy amable buena tarde a usted por estar con nosotros cómo poder contrarrestar la tan famosa alopecia doctor el paciente está hablando de lo que se llama la alopecia masculina o androgenética que es la causa más frecuente de alopecia la causa de esto es un defectico en una proteína que tenemos las personas en el folículo piloso esta proteína la encargada de evitar que pase la testosterona al folículo por una situación genética por algo que no pues hacemos con estas predisposiciones esta proteína deja de funcionar entonces en la testosterona empieza a pasar al folículo piloso lo que hace el primero es adelgazar el pelo y después lleva a la caída del mismo como tal no hay forma de prevenirla porque pues es algo que está en nuestros genes es algo que tenemos innato se puede tratar y el tratamiento inicia desde los momentos iniciales de esta enfermedad es completamente tratable y sostenible en el tiempo ya que el paciente no desea hacer el tratamiento pues irremediablemente va a llevar a una justamente hablamos sobre el cuidado del cabello salud y estética si usted está de las diferentes regiones del país se puede además comunicar con este espacio al 2 20 0 7 0 7 si está fuera de bogotá lo hace marcando el indicativo 6 0 1 nos vamos para el 3 12 4 8 7 0 4 3 en línea de whatsapp también disponible para que nos deje sus preguntas buenas tardes mi nombre es gloria de acá de la ciudad de medellín es para preguntar yo he tenido el cabello muy reseco súper reseco así como como pajita y me dio covid en en marzo y me quedó el cabello mucho más grueso mucho más difícil de manejar entonces como podría mejorar un poco el aspecto de mi cabello para que no se vea tan seco como tan recio tan tan grueso sin duda gloria la atención prestada muchas gracias a usted hasta luego un abrazo hasta la bella villa ya donde nos ven a esta hora doctor que puede hacer ella en su caso puntual lo que tenemos que hacer es obviamente primero que todo hidratar el pelo no es importante ver qué tipo de champú está usando nuestra paciente debe tratar de usar un champú sin tal ojalá un champú medicado tipo epicafil que son champús pues que son bastante buenos usar un tratamiento posterior al lavado del pelo cabelludo los acondicionadores son los más adecuados o sea usar un buen acondicionador y también sería necesario hacer una batería de exámenes en busca de algún déficit nutricional o algo que haya quedado después del covid el covid en la que está pasando el fluido de telógeno y en ocasiones esto se asocia a algunos déficit nutricionales como la vitamina de el hierro o algunas o algunos tipos de anemia incluso hasta el hipotiroidismo entonces sería bueno pues hacer una serie de exámenes para poder saber si la paciente además de toda esta situación que tiene su perro está presentando algún déficit nutricional pero lo más adecuado sería un champú sin tal y además de esto algún buen bueno los aceites actualmente se están usando no hay que usar aceites de origen vegetal porque los aceites de bien vegetal pues pueden dañar más la fibra capital actualmente pues existen en el mercado muchísimos nosotros acá contamos con uno que pues es un aceite a base de los extractos del cannabis que es bastante bueno pero pues obviamente esto va de acuerdo a una consulta médica permítame doctor nos vamos para el 220 707 saludamos a nuestros televidentes que además se conectan por esa línea telefónica ahí está raquel desde cali raquel bienvenida bien dateado raquel es la tarde muchas gracias buenas tardes raquel nos puedes escuchar por el teléfono más que por el televisor una comunicación fluida adelante con tu pregunta raquel si se me cae mucho el cabello y lo tengo muy respeto de un momento a otro comenzó a caer en este caso a nuestro televidente se le está cayendo el cabello y le tiene lo lo tiene muy reseco doctor qué recomendaciones puntuales se le debería entregar en ese caso es importante saber si tuvo alguna cirugía reciente si está tomando algún medicamento últimamente si ha tenido un estrés tanto físico emocional alguna enfermedad importante el mismo COVID si últimamente pues ha estado hospitalizada por alguna causa que son causas de caída aguda del pelo que lo que se llama como el fluido telógeno en estos casos es importante que el paciente sepa que los fluidos telógenos son completamente irreversibles más o menos al cabo de seis a dos meses se va a recuperar el pelo como tal siempre es bueno pues obviamente ayudarlo con algo con algún tratamiento pero aunque no sea un tratamiento pues muy dermatológico él se va a recuperar tal vez no con la misma calidad las mismas características que antes pero si se puede volver a tener el pelo como estaban si usted desea comunicarse con este espacio lo puede hacer en el 220-0707 recuerde siempre escucharnos por el teléfono le mermamos al televisor y nos escuchamos por el teléfono para trasladar las preguntas en el caso de la línea telefónica pues justamente me voy para esa línea de comunicación ahí está carlos que nos saluda a esta hora desde el sur del país está en pasto en el sur occidente del país para carlos adelante doctor muchas gracias para hacer una pregunta yo tengo una caspa bastante acumulada en mi cabeza he utilizado toda clase de champú para la caspa pero absolutamente no se me quita y todas las mañanas todos los días es un caso pero tremendo una comenzó por favor que puede utilizar gracias muchas gracias carlos doctor que le dice usted a este que es un paciente ahora nuestro televidente si es un paciente que ha llevado tratamientos con diferentes champúes anticas y la verdad ninguno lo mejora sería necesario pensar en la posibilidad de que el paciente esté presentando una psoriasis la psoriasis del cuero cabelludo es una inflamación que puede producir algunas lesiones muy parecidas a lo que comúnmente conocemos como suborrea pero tiene sus características diferenciales en en estos casos sería muy importante acudir al dermatólogo porque pues habría que tener una valoración completa del paciente ver qué tipo de lesiones tiene y de acuerdo a este tipo de lesiones pueden indicar un manejo porque en el caso del paciente no creo que sea una caspa normal como se le dice a la psorrea o sea la dermatitis psorreica sino pienso o sospecho que el paciente esté presentando una psoriasis y pues ya indicar un tratamiento sin verlo es muy difícil y pues es recomendado que consulte con algún colega pues es para que hagan una mejor evaluación de dos de la tarde cuarenta y un minuto nosotros continuamos en directo en este bien dateado escuchando sus preguntas y casos puntuales sobre el cuidado capilar y el cuidado del cabello nos vamos para nuestra línea de whatsapp buenas tardes mi pregunta es que producto en especial me recomendaría para la raíz del cabello pues para que lo ayude a crecer sano y fuerte y donde podría conseguirlo estoy ubicada en la ciudad de valledupar en valledupar que productos se puede conseguir sin mencionar marcas doctor que le podamos recomendar a nuestra televidente o que de pronto tengan un componente en particular para que pueda frenar la caída del cabello si es una de las lociones que más se usa hay diferentes tipos de marcas funciona casi en todas las alopecias porque pues como tal el minoxil ayuda a engrosar el pelo entonces pues puede ser una de una loción con minoxil puede ser una lección con la minoxil también la minoxil es otro producto que viene muchas marcas comerciales que también puede colaborar a revertir estas situaciones pero pues es muy difícil pues decirles por qué se le está cayendo el cabello porque las causas como les hablábamos anteriormente son múltiples y cada paciente es muy distinto entonces pues decirle no sus causas por esto y un centro es muy difícil doctor fabián díaz especialista en el cuidado capilar y el cuidado del cabello nos vamos para el dos veinte cero siete cero siete saludamos a esta hora a olga lucía que se comunica desde la capital colombiana olga bienvenida buenas tardes cómo están muchas gracias buenas tardes gracias a usted por estar conectada con nosotros a esta hora cuál es la inquietud que le quiere trasladar al especialista muy buenas tardes lo que pasa es que yo tengo 42 años y hace tres meses me detectaron diabetes yo siempre he tenido problemas de caídas de cabello pero hay un tiempo para acá mi cabello se ha puesto muy delgado es súper grasoso y no hay con qué pararlo no sé qué hacer para para qué champuzar o si es que el medicamento que estoy tomando para la diabetes creo que me está afectando más la caída del cabello gracias olga doctor qué podemos decir en ese caso puntual obviamente un trastorno metabólico como la diabetes que es una enfermedad pues bastante importante una enfermedad que pues genera muchas muchas cosas en el organismo puede ser causa de la caída del pelo tanto directamente como indirectamente los mismos tratamientos también pueden estar influyendo el propio estrés que esté presentando la paciente la edad entonces qué es importante pues primero que el cabello es graso usar un champú que no contenga tanta sal un champú que no genere tanta espuma si es necesario lavarlo todos los días no pasa nada el pelo no se cae porque se lave o sea que el lavado el pelo no tiene nada que ver con las caídas entonces independientemente del lavado pues el pelo va a caer sí o no entonces si es un pelo muy grato pues lavarlo todos los días no está mal lo otro sería pues buscar atención dermatológica porque pues hay que ver cómo están sus niveles de glicemia ver si esta noticia se está relacionando a algo más en su organismo o al tratamiento que está llevando o de pronto los niveles elevados de azúcar entonces es importante buscar esa ayuda estamos en nuestro bloque de preguntas y respuestas escuchando sus casos puntuales sobre el cuidado del capilar y sobre todo el cuidado del cabello me voy para el 312-487-0413 las preguntas las atendemos también en ese canal doctor díaz buenas tardes muy interesante todo lo que usted expone en el programa quiero consultarle dos cosas una cuál sería la principal vitamina que uno debe consumir para fortalecer el cabello y dos si existe alguna manera de evitar que el cabello se ponga canoso gracias gracias a nuestra televidente doctora adelante la vitamina ahorita pues hay una moda un auge de algunas vitaminas como la biotina y otras cosas que la verdad pues no tiene ningún estudio real sobre su sobre su beneficio incluso la biotina se están haciendo estudios acerca de que pueden mover lo que son las enzimas hepáticas pueden alterar algunos exámenes de laboratorio puede generar incluso trastornos de la coagulación entonces es una es un medicamento que tiene más fama pero puede ser incluso hasta peligroso para la salud una buena alimentación siempre va a ser importante pues para para tener un cabello sano no hay una vitamina que prevenga la caída de pelo cuando tenemos un estudio telógeno y hacemos una batería de estámenes y encontramos cuál vitamina o cuál elemento está es el que hay que sufrir pero no hay una vitamina estándar o algo que nos diga así mire con este no se va a caer el pelo o con este nunca va a tener una pérdida de pelo entonces primero pues hay que buscar el déficit de esa vitamina y reponerla y pues como tal no hay una forma de evitar el encanecimiento el encanecimiento es algo pues propio dado por nuestra genética los cuidados capitales obviamente evitar lo que actualmente pues se conoce como es el daño por el por el mismo ambiente por el por el smog por la contaminación por tantos químicos que usamos por cepillar el pelo mojado o sea todas esas cositas van haciendo que el pelo y la fibra capilar se vayan dando bien cuidar nuestro pelo puede cierta medida mejorar un poco o evitar un poco el encanecimiento pero el encanecimiento es netamente genético nos acompaña el doctor fabián días de la clínica del pelo del hospital federico lleras a costa atendiendo sus casos continuamos escuchándonos muy buenas tardes doctor días hablo de restrepo valle mi pregunta es mi esposo le sale unas betas rojas en la cabeza se le cae mucho el cabello y es muy grasoso el cabello con que se podrá tratar muchas gracias gracias a usted por estar con este bien dateado que puede estar pasando en su caso puntual doctor presentando una dermatitis seborreica por lo que ella me cuenta que es lo que comúnmente se llama seborrea esto es una enfermedad inflamatoria del cuero cabelludo que tiene tratamiento pero el paciente debe saber que nunca se le va a quitar ella puede tener periodos de mejoría con periodos de empeoramiento o sea tiene periodos en los que el paciente casi no tiene como tiene periodos en los que puede estar muy intensa esta dermatitis el uso de champú anti caspa por ejemplo los que contienen que toconazol es una opción generalmente nosotros nos indicamos que los usen todos los días por una semana que los dejen actuar por tres a cinco minutos y después de la semana que los usen dos a tres veces por semana alternando con un champú de uso diario es una forma de controlar esta dermatitis pero el paciente siempre debe saber que va a tener periodos en los que la dermatitis puede estar muy intensa como periodos en los que la dermatitis puede estar casi inaparente déjeme saludamos a esta hora a jenny que se comunica con nosotros desde bogotá jenny buenas tardes adelante con tu pregunta muchas gracias doctor buenas tardes mire mi pregunta puntual es la siguiente qué tratamiento puedo realizarme para para poder arreglar el cabello maltratado por los tratamientos estéticos por los tintes debido a que pues en estos momentos a raíz de todo el daño que se me ha presentado tengo la mitad del volumen que tenía anteriormente que puedo hacer para para poder corregir este daño que le ocasiona el cabello sin duda jenny muchas gracias por estar comunicado con nuestro espacio adelante doctor evitar una causa no o sea no usar más algún tipo de colorante o coloraciones en el pelo el cepillado frecuente el uso de secador como tal el secado del pelo con secadores extremadamente perjudicial para la fibra capilar porque el pelo está mojado y que le ponemos un calor muy intenso ese pelo va a hervir por dentro por el agua que tiene entonces el pelo no es recomendable cepillarlo mucho entonces mejor secarlo con una toalla y peinarlo de puntas hacia arriba y usar un champú sin sal usar vuelos acondicionadores y cremas reparadoras capilares y obviamente tener pacientes el pelo se va a regenerar el pelo pues crece un centímetro al al mes o sea que es un crecimiento lento pero si dejamos de maltratarlo y empezamos a cuidarlo con buenos productos y dejamos de usar estas técnicas de secado de planchados de queratinas que lógicamente el pelo poco a poco en el transcurso de unos meses o incluso años va a recuperar de nuevo lo que era cuidado del cabello estética y salud nuestro tema del día continuamos escuchando su participación buenas tardes mi nombre es verónica de apartado antioquia tengo una duda mi papá lleva aproximadamente tres cuatro años con una rasquiña en la cabeza ha ido a varios médicos le han aplicado medicamentos tópicos vía oral inyecciones y nada le ha funcionado entonces no sé esa rasquiña a qué se debe se rasca tanto que inclusive se hace heridas en la cabeza y no se le ve como una especie de caspa o nada se le ve todo normal entonces quisiera saber a qué se debe ese tipo de rasquiña gracias verónica desde apartado antioquia doctor que puede estar pasando con esa rasquiña varias cosas eso se llama síndrome del cuero cabelludo brente eso tiene múltiples causas están desde las causas orgánicas como enfermedades propias que pueden causar picor o sea que sería necesario verlo a él indicar algunos exámenes examinarlo a ver si hay alguna causa orgánica también puede estar causado por lesiones de la de la columna cervical o sea que sería importante hacer una radiografía de esta área para ver si hay alguna compresión nerviosa que esté causando este tipo de picor y están las causas psicológicas psiquiátricas de pacientes que hacen que tienen trastornos de ansiedad nervios estrés que pues también pueden ser tratadas por estos especialistas por los especialistas en psicología y en psiquiatría entonces pues habría que valorar al paciente porque pues esto se llama síndrome de cuero cabelludo durente y pues las causas son múltiples entonces habría que ver qué está pasando con él qué tratamientos ha llevado y pues obviamente indicar una batería de laboratorios y radiografías para ver que encontramos una causa orgánica tratable pues doctor fabián vamos concluyendo este bloque de preguntas y respuestas agradeciéndole a todos nuestros televidentes pero déjeme le planteamos este interrogante que tiene hasta ahora luz marleni desde bogotá luz bienvenida bien dateado sí señor muy buenas tardes buenas tardes cuál es la inquietud puntual que quieres hablarle al especialista ay doctor muy buenas tardes muchas gracias lo que pasa es que luz estás por ahí alopecia en las cejas a mí se me cayeron por favor me puede decir qué tratamiento hay gracias luz pues alopecia en las cejas es el caso puntual de nuestro televidente doctor estoy presentando una alopecia ariata la alopecia ariata es una enfermedad que se produce porque el mismo cuerpo genera algunos anticuerpos hacia el folículo piloso o sea entra dentro de las enfermedades que nosotros conocemos como autoinmunes tiene tratamiento tiene tratamiento de independencia de la evolución del tiempo de evolución que tenga la paciente de la cantidad de volumen que haya perdido en las cejas lo aconsejable es acudir al dermatólogo porque hay muy buenos tratamientos con muy buenos resultados para este tipo de alopecia pues doctor fabián díaz de la clínica del pelo del hospital federico lleras a costa muchas gracias por estar con nosotros nosotros avanzamos en este bloque de preguntas y respuestas con mucha información de servicio para nuestros televidentes no se despegue porque en instantes les traemos algunos consejos y recomendaciones para el cuidado capilar y es que disfrutar de un cabello sano conlleva un cuidado diario pero sobre todo preciso son numerosos los agentes externos a los que el cabello tiene que hacer frente durante toda su vida por eso estén atentos a estos tips básicos del cuidado del cabello y cómo evitar sobre todo su caída los tips de cuidado general los voy a enfocar sobre todo en la rutina diaria entonces normalmente el pelo se debe caer entre 100 a 120 pelos diarios en una persona saludable esa es una pérdida normal lo segundo que hay que conocer es cada cuánto me debo lavar el pelo en la el lavado del pelo siempre se vincula un momento en la caída lo cual es falso si es un mito que lavarse más el pelo lo bote realmente lo que sucede es que cuando lavamos el pelo se hace un poco más representativo para nosotros de manera visual por el efecto de fricción que ocurre durante el lavado pero el lavado del pelo debe ser visto con una necesidad individual de limpieza si mi cuero cabelludo es más graso o tiene una producción sebácea más aumentada pues es necesario que me lo lave inclusive puede ser todos los días y no va a afectar la salud capilar el shampoo que debemos utilizar pues es un shampoo que ojalá no sea dos en uno si sino venga separado el shampoo del acondicionador el shampoo puede ser digamos un shampoo que cause un efecto de limpieza y de preparación para probablemente recibir algún otro tipo de tratamiento y el bálsamo acondicionador es muy recomendado que lo utilicen únicamente de medios a puntas para no incrementar la producción sebácea respecto a la temperatura del agua lo ideal es que sea agua fría debido a que el agua caliente podría llevar a un aumento en la resequedad del pelo y el otro tip muy importante para mí es evitar todo lo que son los tratamientos químicos que cambien la estructura del pelo que podemos hacer en nuestra casa que cuidados yo podría realizar en mi casa lo primero que les quiero decir es no se automedique no hay una mezcla artesanal o digamos culinaria aplicada sobre el pelo que realmente tenga una evidencia desde el punto de vista científico y lo que podríamos llevar es inclusive hacer fenómenos alérgicos o sea irritativos dermatitis de contacto aumentar condiciones preexistentes como la dermatitis seborreica y pues como digo carecen de evidencia científica por tanto la recomendación es tratar de evitar estos preparados caseros la tercera pregunta va relacionada cómo podemos evitar la caída del cabello entonces para poder tener un pelo más saludable es hacer un trabajo individual en el que tengamos que tener una alimentación balanceada una alimentación sana que contenga todos los grupos de alimentos frutas verduras tengamos una ingesta balanceada de carbohidratos de proteínas inclusive de origen animal y esta dieta de tipo balanceada pues tiene que ver mucho con la salud del pelo lo otro es el manejo del estrés esto es muy importante realizar actividades cotidianas ya sea aumentar la actividad física no hay una evidencia científica que paute el consumo discriminado de suplementos multivitamínicos o de vitaminas milagrosas que hagan que el pelo deje de caerse entonces realmente con la alimentación balanceada y con un estilo de vida saludable yo ya estoy contribuyendo a mi salud capilar es muy importante también evitar todo lo que sean fenómenos de tracción o sea lo que son alisados que llevan a tracción permanente en el pelo y peinados que son muy tensos sobre todo en la población pediátrica observamos que hacen peinados a mucha tensión y eso puede llevar a un tipo de caída de pelo que inclusive puede ser irreversible entonces esto serían como unas pautas que podrían evitar la pérdida del pelo si hay déficit de ferritina si tenemos de pronto algún tipo de anemia problemas hormonales como alopecias mediadas por andrógenos si tenemos algún problema tiroideo entonces hacemos un pool de exámenes inclusive enfermedades autoinmunes y con este pool de exámenes ya empezamos nosotros a enfocar qué tipo de pérdida de pelo qué tipo de alopecia es la que el paciente padece para nosotros darle un tratamiento específico a este paciente y en bien dateado siempre hay espacio para esas ofertas de empleo y educación a las cuales usted puede aplicar llegan nuestros clasificados porque recuerde que en bien dateado estamos a su servicio en bien dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés esta oferta laboral solicitada en arauca te puede interesar está dirigida a un promotor de salud pública el servicio público de empleo se encuentra en la búsqueda de un promotor de salud pública quien ocupa este cargo se le realizará un contrato fijo y tendrá un salario de 2 millones de pesos a 2 millones 500 mil pesos mensuales encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.cna.edu.co y aplica con un número de solicitud 31 21 908 el gobierno nacional en la alianza con la plataforma de educación virtual cursera a través de mintic y min trabajo abren convocatoria para beneficiar a 50 mil colombianos en situación de desempleo causado por el COVID-19 los ciudadanos podrán acceder a una oferta de más de 3 mil 800 cursos gratuitos y 400 especializaciones dictadas por profesores de las mejores universidades del mundo relacionadas con temáticas como negocios emprendimiento tecnología y habilidades en ciencias de datos los ciudadanos interesados podrán ir a la página web y encontrar mayor información www.mintic.gob.co slash micrositios slash cursera esta oferta laboral solicitada en Barranquilla Atlántico te puede interesar está dirigida a una estilista el servicio público de empleo se encuentra en la búsqueda de un estilista quien ocupe este cargo se le realizará un contrato por obra y tendrá un salario de 908 mil pesos a un millón de pesos mensuales encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.cna.edu.co y aplica con el número de solicitud 3109402 en bien dateado estamos a tu servicio transacciones transacciones transacciones